Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos una vez más a Un Vivo de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy y que nos acompañan todos los días, que dejan sus likes, sus mensajes, sus comentarios, pero que sobre todo permiten que esta información pueda llegar a muchas más personas. Gracias a todos los que se están sumando el día de hoy. Qué gusto tenerlos a todos por acá. Muchísimas gracias. Por favor, denos acá en los mensajitos desde donde nos están viendo sus mensajes, su ciudad y su país para saber desde dónde nos están acompañando el día de hoy. Con muchísimo gusto vamos a estar hablando con Mati López de Castilla sobre Tarot y Futuro. Adivinación o mito. Ella es reconocida coach y tarotista influencer que acompaña a gente de todo el mundo en sus procesos de perfeccionamiento y crecimiento espiritual. Mati nos acerca a la funcionalidad y práctica del tarot, desmitificando aquellas creencias y mitos populares conocidos que giran alrededor de esta técnica. ¿Es realmente el tarot una herramienta para descifrar eventos futuros? Descúbrelo en esta entrevista. Así que le voy entonces a dar la invitación. Les quiero recordar a todos mientras tanto que este video va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube. Acá debajo todas las preguntas que tengan, todo lo que vaya surgiendo durante el vivo para que lo hablemos con Mati. Hola, Mati. ¿Cómo estás? Hola, hola, hola. Es un gusto para mí. Es un gusto estar contigo. Un gusto, realmente. Estoy muy feliz también por el tema que se me ha propuesto. Es como un reto y me encanta porque comparte la visión que tengo. ¿Vamos a desmitificar el tarot y la adivinación? ¿Lo vamos a seguir viendo tal vez como esta cosa oculta? ¿O ya podemos acercarnos un poquito más de forma natural a estos superpoderes? Cuéntanos. Entonces, ¿de qué va? ¿Cómo podemos...? Primero, hablemos del mito y la realidad. Mira, ¿cuál es el verdadero propósito del tarot? A ver, el verdadero propósito, desde mi punto de vista, es la herramienta que nos va a permitir conectar con nuestros otros campos de energía, que se conectan al final con el campo de lo que yo llamo el Internet de Dios. Creo que todos para este momento sabemos lo que es el aura. Sabemos que tenemos unos campos energéticos que podemos sentirlos con solamente intentar moverlos, que podemos sentir más allá del tacto, ¿no es cierto? Al igual, podemos ver más allá, podemos oír más allá. Hay una serie de sentidos más allá que todos tenemos, como la intuición, ¿no? En este sentido, hay un campo, el campo setérico, hay algunos que lo nombran de otras maneras y hay algunos que le ponen de número, ¿no? El campo ocho, ¿no? Es este campo donde yo y el universo y tú y todos los demás somos uno. Es un campo compartido. A este campo yo le llamo el Internet de Dios porque es un campo donde está puesta toda la información, donde todos nosotros podemos acceder gratis sin pagar las tarifas planas a nadie ni nada por el estilo. Y ¿sabes qué? En ese campo está puesta toda la información. ¿Qué cosa nos tocaría como humanos? Hacer uso de un campo que es nuestro, que es un campo compartido y sacarle provecho. Te hago una pregunta. Por esto que estás diciendo, ¿todos tenemos entonces o vamos a poder acceder a esto? Únicamente tenemos que empezar a investigar seguramente, a conseguir a una persona que nos guíe. Una pregunta para Mati, que esto ocurrió como herramienta. Cuéntanos un poco de tu experiencia. ¿Qué pudiste experimentar cuando empezaste a vivirlo? Sí, definitivamente yo encontré las cartas y todo este tema a los 12 años. Era niña y me fascinó el concepto. Llegó a mi casa una revista. Mi madre trabajaba en una de estas editoriales de revistas y en eso, pues una de esas revistas que traía mi madre, que si maquillajes y cocina, pues había un artículo gigantesco de Aprenda a leer las cartas de la baraja española. Y yo, que vivía lejos de aquí, había visto en casa que teníamos una baraja del abuelo. Y dije yo, esto es mío. Cogí baraja, cogí revista y me puse a estudiar. Me escribía en cada carta los significados. Yo quedé totalmente alucinada e impactada pensando que moviendo las cartas, que de por sí era un juego que ya me gustaba, ¿no? Podía yo saber más allá, saber el futuro, conocer otras informaciones. Y quedé fascinada cuando movía las cartas y salía según qué concepto sucedía luego. Y esto me empezó a alucinar, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, es algo que yo invito a hacer a todo el mundo. Por eso que hay que desmitificar, ¿no? Que esto es solo para algunos, que tienen un don especial. Esto es para todos. Tal vez en el año 1200 después de Cristo, pues sí, algunas personas eran muy especiales, solamente ellas, ¿no? Podían. Pero por eso que tenemos acceso a tanta información, que la ciencia ha avanzado para explicarnos todo lo que hay de estos campos, ¿no? Que realmente sabemos que eres una persona buena. No estás convirtiéndote ni en un brujo de la Inquisición ni nada por el estilo. No estás pidiendo el mal a nadie. Porque, como mover unas cartas, podrías convertirte en mala persona, ¿no? Claro. ¿Qué recomendación o qué, ya que estamos hablando más un poco de cómo te ocurrió a ti, ¿qué recomendaciones tienes para una persona que quisiera iniciarse? Que sienta a lo mejor ese llamado por las cartas como la Mati de 12 años. Claro. Primero que se lo tome como un bonito juego, ¿vale? Cuando a ti te enseñan a armar puzles, rompecabezas o jugar al monopolio, ¿no? Al monopoli, yo creo que tú vas con alegría, con ganas de aprender, con ganas de qué pasará, será divertido, ¿no? No ir con ese miedo de a ver si voy a contactar con el dipunto, con el tío abuelo que falleció o con el espantajo ese que puede haber por ahí, ¿no? Entonces, pensar que nosotros tenemos estos campos y son campos de energía, amor, ¿no? Y de venir, son información, es vibración con información. Y entonces, usando este poder de mi inconsciente, ¿sí? Que domina una serie de cualidades, dones que yo ni me imagino, ¿vale? Voy a confiar como una niña y voy a decir, yo no tengo mala intención, a ver si muevo las cartas y me dicen algo interesante, ¿no? Y entonces, mueves las cartas y cuando tú sientes que a ver que ya puedes sacar una, sacas una, miras qué te dice. Yo te diría, hasta míralas con tu manual o cómprate cartas que tienen algo escrito, ¿sí? Poco a poco, la verdad, sería mejor que vayas utilizando pues tu propia intuición. Yo cuando, por ejemplo, enseño a leer las cartas, hacemos un proceso súper bonito, que es el que yo hice, ¿no? De pensar, vale, ¿qué me transmite esta carta, no? Lógicamente, empezar con un Rider y no con un Marsella, ¿no? O con los 22 Arcanos del Tarot, ¿no? Aunque los de Marsella es como que tan miedico, ¿no? Es como, ¡ah! Pero si lo vemos como un juego. Yo soy de la partidaria, cualquiera que haya visto mis tiradas o cosas que hago, ¿no? Saco cartas de perritos, cartas de nubecitas, cartas de que si el verano, que si el invierno, que si los duendecitos, que si no sé qué, porque quiero transmitir que puede ser algo bello y puede, sobre todo, ser una herramienta de crecimiento personal. Yo creo que la mayor importancia del tarot no es leerte el futuro, no es leérselo a otros. Yo creo que es una gran responsabilidad. Yo no quise asumir esa responsabilidad hasta mucho tiempo después. Pero lo primero es que cuando tú tienes un problema y sacas cartas, entiendes al otro. Te entiendes a ti. Porque tú dices, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Por qué esta persona me trata así? Y en eso te das cuenta que simplemente ha actuado reactivamente a lo que tú has dicho. ¡Jolín, ya creciste! Te lo dice una carta. No te lo dice tu mamá para renegarte o tu prima a la que te envidia. ¡No! Te lo dice tú misma. Tu propia energía, tu propio inconsciente te hace escoger esa carta para darte una información. Entonces estamos logrando algo súper importante para el humano. Bueno, conectar mi consciente con el inconsciente. Lógicamente ahí estoy englobando el subconsciente también, ¿no? Pero conectar. Y no estamos acostumbrados a conectar. Y no estamos acostumbrados. Ahí está el meollo del asunto realmente, que estamos tan desconectados que esto parece un mito. Exacto. Estamos acostumbrados a vivir la vida de aquí, de la superficie para afuera. Pero de aquí, de la pielcita, para adentro de todo el cuerpo, ni nos acordamos que está. Entonces, las cartas se vuelven una herramienta de autoanálisis, de crecimiento, de entender por qué me pasa lo que me pasa, por qué choco con una persona, qué está pasando que no me he dado cuenta, qué puedo hacer para mejorar relaciones, para mejorar conversaciones, para mejorar mi trabajo, ¿no? Te da un conocimiento de tu inconsciente, que está plenamente conectado al Internet de Dios. Ese sí que está conectado. El pequeño consciente, no el pequeño consciente, ¡ay, no sé qué hacer con mi vida! ¿No? Pero el gran inconsciente, 95% de inconsciente, sumado al subconsciente, lógicamente, sabe perfectamente lo que pasa. Y es tan bueno que utilices la herramienta, el tarot, el péndulo, lo que tú quieras, herramienta que utilices, te va a guiar con todo cariño. Te quería preguntar justamente cómo podemos conectar, pero lo acabas de decir perfectamente con la herramienta que resuene con cada quien. Así es, así es. Yo encuentro que las cartas, bueno, en mí tuvieron un poder mágico, ¿no? O sea, yo desde niña coleccionaba barajas de póker. Hoy por hoy colecciono barajas de tarot, de oráculos, de todo, y las de póker también. Yo te puedo leer, por ejemplo, cartas con cualquiera que me des. O sea, una de Marsella, una de póker, y a veces, hasta he leído cartas sin cartas. O sea, simplemente es como, vale, yo lo que estoy viendo en ti es, a veces, ¿sabes? Que cuando veo visiones de la gente, veo cartas. Porque también estás conectando con su energía. Ya las cartas, a nivel energético, las sientes y las conoces. Creo que tiene mucho que ver con eso. Claro, porque ¿sabes qué pasa? Es lo que veníamos diciendo. Tu inconsciente trabaja a ese nivel donde tú y yo somos uno. Tu inconsciente y mi inconsciente hablan, charlan y ni nos estamos enterando. ¿Sí? Entonces, pone visiones y pone información la que necesitas en ese momento. Claro. ¿Vale? Y esto no es algo especial de algunos. Es simplemente montar en bicicleta a quien, lógicamente, le llame la atención. A quien no le llama la atención, pues, oye, no es un momento, no está preparado, no vino para eso. ¿Sí? Pero a quien le gusta, y ¿sabes? Esto de estar tocando las cartitas. O sea, si esto te emociona, te gusta y te gusta tenerlas en las manos y ver los dibujitos y empezar a pensar. Ok, ¿qué me transmite esta carta? ¿Qué veo aquí? Porque esto es lo bonito, que una carta puede tener un significado, pero cuando en eso la ves, en otro contexto, ves cosas que no viste cuando ayer salió la misma carta. Te está transmitiendo y a veces hasta los dibujitos se mueven. A veces te llega como tú en una historia, porque ves una carta y nunca lo has leído de esa manera. Entonces, simplemente la carta se vuelve esa herramienta para usar un sentido que todos tenemos, todos lo tenemos. Lo que pasa es que nadie nos ha contado que lo tenemos. Esto tal vez debería ser en el cole, ¿sabes? Yo creo que seríamos mejores personas, todos. Bueno, yo creo que muchas cosas considero que tuvieron que enseñarnos en el cole. Totalmente, totalmente, totalmente. Me encanta. Me encanta además la manera en que lo sientes, porque en definitiva tienes, bueno, desde los 12 años no es casual que te encontró esa revista a ti. Y fíjate en la conexión que tienes y cómo lo transmites. Además, la importancia también de hacerle llegar ese mensaje al otro, desde ese amor. Sí, con cariño, porque ¿sabes qué pasa? Que cuando más vas leyendo cartas, más vas entendiéndote a ti, entiendes por qué actúan los demás. Cuando tú lees la carta, hay diferentes niveles de lectura, ¿no? A veces tú lees, a veces yo, por ejemplo, leo y digo, mira, ¿qué quiere la persona? Me doy cuenta rápidamente. ¿Qué persona quiere saber si va a encontrar trabajo o no va a encontrar trabajo? Entonces, sí, oye, va a llegar el trabajo, ¿no? Pero hay gente que quiere saber un poquito más. ¿Cómo me voy a sentir en ese trabajo? ¿Cómo me voy a llevar con los compañeros? Voy a tener un crecimiento profesional, ¿me entiendes? O sea, hay diferentes niveles. Y cuando vas profundizando, y eso es cuando empiezas a analizar, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué mi madre me contestó así? ¿Por qué pasó esto con la pareja? ¿Sabes? Realmente lo que tú estás queriendo es entender para mejorar las cosas, ¿no? Este es el punto al que llegamos con el tarot. A veces, o sea, tú abres cartas sobre un problema tuyo y te cae un rapapolvo, ¿eh? Rollo, ¿has metido la pata? Vale. ¿Cómo te dirás? No, entonces empiezas a ver, ¿por qué me tira pata? Y a veces, yo he tenido conversaciones, que es con mi propio ser, ¿no? ¿Cierto? De, pero es que se han pasado tres pueblos conmigo. Y dices, sí, se han pasado, pero tampoco tenías que responder así. O sea, es tu psicólogo particular, ¿no? A partir de una conversación contigo, que a lo mejor son cosas que tú sabes, pero claro, estamos a veces en piloto automático y no lo vemos. Claro, claro. Mira, yo diría más que es información que está en el inconsciente y en el subconsciente. El inconsciente no es consciente. La información está, pero yo ni cuenta, me he logrado. Ok. Vale, es como cuando tú entras a la casa y dices, ¿dónde están mis gafas, mis anteojos? ¿Dónde están? Los buscas, los buscas. No eres consciente que los tienes puestos. Pero lo estás buscando con las gafas puestas, ¿no? Entonces, el consciente no es consciente de muchísimas cosas. Y también, entonces, aprendes que el otro tampoco. A veces, por ejemplo, cuando me preguntan cosas, pero ¿por qué me pasó esto y por qué me lo hizo? Porque me odia y cosas por el estilo. Y a veces es, no, porque no lo has sabido hacer mejor. No te odia, al revés. Esta persona te quiere. Pero no lo sabe hacer mejor. Entonces, ya tienes dos niveles de información. Porque no me cansaba que alguien me hiciera eso. Es que lo hace por x, x, x motivo, porque se ha querido defender, porque no sabe cómo le has dicho. ¿Sabes? Entonces, te da una amplitud de comprensión. Yo creo que cuanto más lees las cartas, cuanto más indagas, la vida se te hace por un lado más fácil, ¿sí? Porque literalmente, o sea, yo para tomar ciertas decisiones de mi vida, casi, casi todas, ¿no? Yo reviso cartas. No reviso cartas a ver qué voy a pedir en el restaurante cuando voy. Pero cualquier cosa que te mande un poquito más de cuestión interesante, la voy a revisar en mis cartas. Y también voy a ver esas reacciones, qué me puedo encontrar, cuál es la tendencia de esta persona, me conviene o no hacer algo con esta persona, ¿sabes? A todo nivel, ¿no? Entonces, y también te enseña que la gente no es tan mala. La gente mala realmente, mucha no hay. Hay gente que no sabe cómo hacerlo de otra manera, ¿vale? Que piensa que el único medio es pisotear o maltratar, no aprender. Entonces, cuando tú indagas más, te enteras que su vida, que su infancia también fue difícil, fue triste. Entonces, al final te da realmente una comprensión de cómo funciona este mundo que te hace crecer mucho, te hace tomar las cosas. No quiero decir que no nunca tenerme, no quiero decir que no tengas problemas, ¿no? Te hace vivirlos de otra manera. Te hace vivirlos en comprensión. Te hace tener un poco más de paciencia, ¿no? A veces uno dice... Un momento, vas, echas cartas y empiezas a entender, ¿no? Tu vida cambia. Y, literalmente, yo lo aconsejo a todo mundo. O sea, es el mejor psicólogo... Psicólogo, yo puedo decirlo, perdón, psicólogos, ¿no? Pero los psicólogos también deberían de usarlo. La invitación, entonces, para todos es que nos animemos a tener nuestro vasito para cuando haga falta, para cuando sintamos que queremos, cuando sintamos que necesitamos conectarnos. Creo que el mensaje de hoy es conexión. Sí, sobre todo tener claro, ¿no? O sea, yo te voy a hacer súper fraca. Es mejor que chat-dip-dip. O sea, cuando empezás a leer esto... Y no necesitas un internet. Lo sabe todo, te lo dice todo, yo entré, ¿no? Como todo el mundo, ta-ta-ta-ta-ta, y dije, qué bobada, se está haciendo copiar-pegar de páginas. O sea, te das cuenta que no es que realmente hayas razonado nada. Tú ves los textos y ves esto y dices... Pues no. Pues a lo mejor informar que la tengo yo con mis cartas. Aquí tengo mi chat-dip-dip. Pregunta la chat-dip-dip. Cosas sobre el futuro y no te vas a ver decir muchas cosas. No, por lo menos a lo menos... Claro. Te pregunto, Mátic, en tu experiencia, ¿cuál es la incertidumbre mayor de las personas? Que tú dices, siempre es como, esto es lo que genera movimientos. ¿Qué es esto? Mira, yo te voy a contar, me voy a venir a la mente, es el tema, te voy a responder. La vez pasada, una clienta mía, que es muy amiga, porque tiene muchos años, me mandó, o sea, muchos años juntas, ya nos conocemos, ¿no? Me manda una viñeta de estas, una imagen con letritas, ¿no? Con un texto, ¿no? Y dice, tantos años estudia la tarotista. Entonces me llevas a una persona ahí encima de libros, ¿no? Leyendo y todo, que es verdad. Nos la pasamos estudiando y aprendiendo tantas cosas, ¿no? Para que todo el mundo me pregunte, ¿mi ex volverá? Entonces todas las preguntas se centran en el amor, la mayor parte. Porque hay gente que pregunta sobre el trabajo, ¿no? El dinero, los negocios, pero el amor mueve el mundo. ¿Por qué crees que sea el amor por sobre todas las cosas? Mira, porque para que todo funcione en tu vida, tienes que sentirte anímicamente bien. Y el amor te da vida, el amor te da chispa, el amor te da ganas de vivir. Esto es, tú a una persona que está enamorada, ilusionada, le dices que su coche lo han chocado, lo han hecho pedacitos, y te dicen, no le importa, no le importa, compraré otro. Y yo lo he vivido. Yo me acuerdo haberle dicho a un chico, ¿no? Oye, te están robando el auto, te han roto los cristales. Bueno, llamaré al seguro. O sea, pero ahora, tú rompe con la pareja, que te deje tu ser amado. Dime tú, ¿cómo te presentas a trabajar? Dime tú, que hasta empastillar te tienes para cumplir con tus obligaciones. Y estás ahí llorando por las esquinas, y cuando alguien dice que le gusta el hambúrguer, y te tienes que ir corriendo al baño a llorar. El amor mueve el mundo. No sabes todo lo que hace la gente por amor. Que a veces hay que pararle y decirle, oye, quírete, ¿eh? Primero eres tú, porque si tú no vives, no tendrás todo lo demás, ¿no? Y ahora creo que es el momento idóneo, ¿no? Para quererse, que esto es un poco lo que está pasando astrológicamente, el hecho de que la gente está pensando ahora en sí mismo. Se la han pasado, y todos nos la hemos pasado, pensando en mi casa, mi pareja, mis hijos, mis padres, mi, 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 que todo esté bien. Y yo, ¿dónde estaba, no? ¿Dónde quedé y cómo quedé? ¿De qué me estaba alimentando? ¿Qué estrés estaba sufriendo y padeciendo? ¿Y qué enfermedades me estaban dando por todo este estrés, por toda esta situación que cargaba, ¿no? Y hoy por hoy, si te has dado cuenta, en todas partes es que todas las relaciones están que estallan, ¿no? Y todas, ¿eh? ¡Uy! Todas las relaciones. Porque por ahí hay alguien con la pareja, pero es que hay alguien con el hijo o la hija, pero es que hay alguien con su madre o su padre, o sea, y con el jefe, y con la compañera de trabajo. Todas las relaciones están que estallan. Y este es el momento en que te haría falta un tarot, ¿no? Para darte cuenta que tú eres la persona más importante. Que si tú no respiras, no le puedes dar aliciente al otro. Si tú no comes, ¿no? No hay energía para brindarle al otro. ¿Sí? De donde no hay limones, no te has limonada. Totalmente. Por acá nos dejan mensajitos de todas partes. Voy a mandar saluditos. Tenemos saludos desde Colombia, desde México, desde Ecuador. Muchísimas gracias a todas las personas que están acá. Nos dicen, Carla Madrina dice, tienes que aprender a amarte a ti mismo, no vivir desde la carencia de esperar del exterior. Tu imagen de tu ha sido no salado. Vamos a amarnos. Suelta y confía. Tenemos por acá a Valentina que dice, tenés razón, la chispa del amor hace que todo salga bien y tomar los problemas más fácil. Bellísimo. Muchísimas gracias a todas las personas que están por acá. Muchísimos saludos. Además, Mati, encantadísima de haber conectado contigo. Y de que nos cuentes de primera mano cómo hacía esta experiencia para ti. Te invito a que nos dejes un mensaje a todas las personas, a toda la audiencia de Mindaria. Perfecto. Mira, empezar con el tarot, empezar a usar lo que yo llamo tus superpoderes, es quererte. ¿Sí? Es como empezar a usar tu mano derecha o tu mano izquierda. Como abrir los ojos y empezar a ver. Yo, el descubrimiento que tuve en el tarot podía compararse a cuando de niña me pusieron mis primeras gafas. Yo con dos añitos no veía nada. Y el día que me pusieron las gafitas, los anteojos, me maravillé del mundo. Porque empecé a ver. Y ver pajaritos y árboles y todo. Pues el día que coges un tarot y te empiezas a decir cosas, te maravillas. Porque empiezas a verlo todo totalmente distinto. Y cuanto más te vas adentrando y vas viendo que no es nada malo, que al revés, ¿no? Que te aporta y que puedes aportarle a los demás siendo tu mejor persona. Desde ahí, ¿eh? Ni siquiera te digo leyéndole nada a nadie. Que después es la diversión que queda con las amigas y con todo el mundo, ¿no? Claro. Pero desde ese punto, sí, es una maravilla. Te cambia la vida, ¿no? El empezar a usar cualquiera de tus talentos, cualquiera de tus superpoderes, que creo que ya es el momento en que todos los humanos no pensemos que esto es para algunos, sino que sepamos que todos lo tenemos, ¿no? Es como haber pasado dos mil años sin usar el pie derecho o el pie izquierdo. O sea, ya es momento, ¿no? Preciosísimo. Mati, qué gusto haber coincidido. Me encantó y disfruté muchísimo este espacio. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han estado acompañando. Les recuerdo a todos que este video va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y lo pueden ver y compartir las veces que quieran. Un abrazo muy grande para toda la comunidad. Mati, para ti también y hasta la próxima. Adiós. Y todos. Chau, chau. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Since the Hasta la próxima. Gracias por ver el video.